¡Hola! ¡Feliz lunes a todos! ¿Cómo están? ¿Pero qué bien? Ya tenía mucho que no subía video por acá. Bueno, sí y no, porque he estado con muchas ideas en la cabeza y es que no he tomado una decisión concreta, creo que hasta ahorita, porque en mi cabeza era como de, si hago tal cosa va a funcionar, pero creo que no es así por ahora. Ok, desde el último vlog que subí aquí era acerca de que iba a haber cambios en mi vida como tal y sí, están ocurriendo. De hecho, ya ahorita estoy poniendo en marcha cosas que quiero hacer, sobre todo porque económicamente no me puedo quedar estancado. Tengo, digamos, que un par de meses de salvavidas para poder encontrar algo mejor y entonces la decisión que tomé en general es darle prioridad a mi vida laboral. Entonces, ahorita voy a tomar un curso para convertirme en programador web, desarrollador web. Obviamente, pues, seguir ejerciendo el diseño UX, que es a lo que me dedico, pero ya no tanto porque, pues, lamentablemente el diseño UX no es tan bien pagado que el desarrollo. Entonces, yo dije, pues, ya hay que dar otro paso y creo que es el momento. Entonces, es algo que estaré trabajando arduamente estos meses. Lloraré lágrimas de sangre, evidentemente, pero es eso o nos quedamos estancados. Entonces, pues, voy a darle prioridad a eso. Y bueno, estaré subiendo también vlogs por acá porque la verdad es que sí quiero echarle ganas para documentar esta parte de mi vida y, de alguna manera, por si se sienten identificados, identificadas con este proceso, pues, lo llevamos juntos, de la mano, todos agarrados de la mano del señor. Pero bueno, pues ya, ahorita es lunes por la mañana. Ya me levanté para ver algunos temas que todavía están pendientes de mi último cliente porque me debe una factura y no me la ha pagado. Entonces, le estoy dando seguimiento. Ahorita voy a escribir como de que, ay, aquí estoy pendiente por cualquier cosa. Y, por otro lado, ya ponerme a estudiar. Ahorita, pues, voy a desayunar porque no he desayunado. Y de ahí me pongo full a estudiar y a ver qué surgen las mañanas. Y, bueno, pues, ahorita nos disponemos a desayunar que, de hecho, me dejaron acá tacos dorados, taquitos dorados. Me voy a agarrar ensalada. Y, aparte, saben que llevo días con un malestar en mi espalda. Tengo un fuerte... bueno, no sé si es fuerte. Bueno, sí es molesto porque me duele mucho. Como si me doliera mucho la cadera, ¿saben? Como si... no sé. Me siento extraño y no me puedo agachar. Me duele. Me siento tenso. No sé. Empezar la semana de esta manera, la verdad. Pero, bueno, no queda de otra. Hay que echarle ganas. Esperemos y no se complique, evidentemente. Pero, en fin, ahorita lo que voy a hacer es tomarnos un cafecito y comer taquitos dorados. Y así es lo que vamos a desayunar el día de hoy. Pues ya pasaron un buen rato y ya diseñé lo que tenía que diseñar acá. Para mi cliente que me pidió por ahí unas vistas. Lo voy a subir también a mi... al TikTok donde, pues, hubo temas laborales y así. Y ahorita voy a hacer una cotización para otro cliente que quiere que le haga un servicio. Pero necesito tomar cinco minutos porque ya me cansé de estar sentado. Y como les digo, tengo ahorita este dolor en la espalda que no sé qué es. Ok, vamos a dar unos pasos por acá atrás. Miren el patio. Ya se ve limpio, ¿no? A comparación de otras ocasiones que se los he mostrado. Y es que hace poco el dueño de estos lugares, de estas casas donde vivimos, pues nos pidió el favor de que le impermeabilizáramos el patio o techo. Porque abajo de estas casas hay otros inquilinos. Más bien, abajo de estos techos hay otros inquilinos. Entonces, pues, les puede entrar a huecos por el estilo, ¿no? Entonces, nos dijo, oye, me hacen el favor de impermeabilizar y ya. Le pagaron a mi mamá por haber impermeabilizado. Y lo que teníamos acá en esta esquina lo subimos allá. Y allá es donde, pues, sube mi hermano para pasar el rato y así. Creo que ahorita no está. Pero bueno, tiene sus cosas acá. Ahí tiene, quién sabe qué tiene ahí. Y también aquí impermeabilizó mamá, pues, para que a mí no me entre agua. Afortunadamente no he tenido problemas con el agua. Pero, por si las moscas, ¿no? Impermeabilizó y ya está todo acá impermeabilizado. Y ahorita fíjense que el día está padre en el sentido de que, pues, está despejado y así. Allá arriba está el señor sol. Pero ahorita estamos en temporadas de lluvia. Entonces, hagan de cuenta que ahorita hace sol. Pero más tarde se nubla y empieza a llover. Qué padre, porque la verdad es que habíamos pasado por una temporada de calor horrible aquí en México. Hace como dos meses. Y ahorita ya como que se estabilizó el clima. Y está bien así, ¿no? Aunque, ¿quién quiere estar en calor? Todos los que dicen que son Team Calor, no sé en qué piensan. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, güey? ¿No? Bien, aquí, aquí, dos, dos. Hola, hola. Ya son las dos de la tarde por acá. Estoy usando nuevos archivos porque ahorita voy a subir un TikTok a mi TikTok de trabajo. Vean, este es por si me quieren seguir. Es arroba soyvictorzul y aquí subo cosas de diseño, cosas de referente a mi trabajo. Que obviamente, pues, esto me beneficia porque necesito conseguir clientes. Que, por cierto, si tú necesitas que alguien haga tus vistas de tu página web, de tu aplicación, etcétera, yo te puedo ayudar, ¿ok? Pero, bueno, por ahora ahorita voy a hacer eso y fíjense que ahorita ya no decidí ir con el doctor porque me empecé a sentir un poco mejor. Aparte de que me volví a tallar como ayer. Ayer, creo que no lo comenté hace rato, pero ayer me apliqué diclofenaco en pomada y me ayudó a desinflamar la zona donde tengo así como que inflamada. Y ahorita ya me siento un poco mejor. Ahorita lo que estoy tratando de hacer es que mientras estoy trabajando, estoy en la computadora a tratar de sentarme lo más derecho posible. Y en cuanto empiece a sentir cansancio, me levanto. Y me voy, me voy a acostar un rato y así estoy entre ratos. Entonces, yo creo que eso es lo que voy a estar. Y posterior a esto, pues, nada, ahorita voy a, voy a trabajar un poco. Y, bueno, ahorita vamos a proceder a hacer algo aquí en mi casa. Lo que sucede es que ya desde hace un buen tiempo vengo pensando en cambiar mi colchón. Porque el actual que tengo ya está hecho un asco. Y si bien todavía no tengo para comprarme un colchón nuevo, mi mamá me va a prestar uno de los suyos que tiene ahí en donde era antes mi habitación. Porque ese colchón casi nadie lo ocupa. Ya también está, pues, usado. Pero no está tan usado como el que tengo actualmente. Porque ese colchón estaba, uh, desde hace años. Entonces, ahorita como tengo el problema de mi espalda, pues, no me conviene estar ya fregando más mi espalda, ¿saben? Entonces, por eso es que no tendí mi cama en todo el día. La intención es cambiar el colchón. Y antes de pasar el otro colchón, yo voy a quitar el que está aquí, ¿ok? Que sí voy a cambiar, son las sábanas. Pues, ya, cambiamos de colchón. Este es el colchón que me va a prestar mi mamá. Nada que ver con el otro. Entonces, pues, voy a ver qué tal puedo descansar aquí. Y ahorita le vamos a poner sus sábanas. Me quedé medio dormido hace rato. Y es que con el nuevo colchón, la verdad es que, ay, mi espalda descansa. Oigan, lo que no sé, ahorita que estoy viendo esto, porque el colchón que me tocó es más grueso. Como que se recorre un poco el tema de la colcha. Entonces, digo, de la sábana. Pero lo que no sé si es que la sábana normal va encima después del cubre colchón. O puede ir abajo la sábana y después el cubre colchón. No sé, ahí tengo duda. Tengo que ver, porque si no se va a estar saliendo cada rato. Voy a tener que estar acomodando la cama cada segundo. Y, pues, nada. Ahorita, de hecho, voy por mi cena. Y me voy a poner a hacer de una vez la tarea de inglés que mandó el teacher. Lo voy a hacer de una vez, porque luego se me olvida o luego me da hueva. Y ya estoy mandando mi tarea como por eso de invierno. Y las clases son los domingos. Entonces, pues, no está cool que lo envíe así, ¿verdad? Y ahorita me van a acompañar para practicar English. Pues, ya estamos aquí. Ya estaba acostado, pero la verdad es que dije, no, vamos a hacer la tarea porque me lo prometí. Y tengo que hacer la tarea. Entonces, ahorita ya tengo mi cena por acá. Porque estoy cenando y mi libretita para hacer mi tarea. Que ahorita voy a checar qué tarea nos dejaron. Que es esta de acá. El chiste es tratar de hacerlo, estar en esto, ¿no? Hola, hola. Ya es martesito por acá. Hoy estamos a 21 de agosto. Perdón. Perdón por mi cabello. Pero en primera me voy levantando. Y en segunda mi cabello es así súper rebelde. Que bueno. De hecho, también ahorita me voy a peinar. En fin. Pues, nada. Hoy tenemos mucho que hacer. De hecho, tengo una junta al rato. Porque actualmente sin querer. Bueno, no sin querer. Más bien un amigo mío. Ah, pues, Mane. Me mandó un mensaje hace... Referente a esto. En hace como dos meses ya casi. Donde hay una agencia donde requiere servicios de cobertura, de eventos y así. Entonces, este sería la segunda vez que trabajo con ellos. Y bueno, bien o mal, es un ingreso extra. Hasta ahorita me cae muy bien porque ahorita ando prospectando y todavía no cae clientes. Pero bueno. El punto es que ahorita a las 12, creo, si mal no recuerdo. Tengo junta con ellos para ver cómo nos vamos a organizar. Y por otro lado, pues, sí tengo muchas cosas que hacer, pero ni siquiera sé por dónde empezar. O sea, como estoy ahorita en esta etapa de volver a prospectar y cosas así. Pues, estoy viendo la manera de cómo organizarme. Si bien ya tengo las herramientas. Ay, las voy a poner acá mientras. Ya tengo las herramientas. No sé por dónde empezar. Ya me di cuenta que soy muy así. No sé. Tengo que despejar mi mente de tal forma que pueda hacer las tareas. Y no nada más quedarme como de en el limbo, ¿sabes? Y por otro lado, fíjense que dormí hoy en esta cama. Dormí mejor porque tengo ahorita, no sé, una lesión en la espalda. No sé qué me pasó. Ya no fui al doctor porque les dije que ya me sentía mejor. Pero como que todavía tengo esa sensación de molestia. Entonces, yo creo que si no mejora, voy a tener que ir en un rato. O sea, pero bueno. El punto es que me di cuenta que efectivamente. Se desacomoda mucho la sábana, vean. Ahí, pues, está la sábana encima. Y ya quedó muy desacomodada. Y esto no me pasaba en el otro colchón. No sé si está bien, pero yo lo voy a hacer al revés. Lo que voy a hacer es poner esta sábana abajo. Y encima el cubre colchón. Para que el mismo resorte de cubre colchón. Ayude a que no se desacomode tanto esto. Y así se desacomoda. Es más fácil con el estirar el cubre colchón. A estar haciendo todo otra vez desde cero. Entonces, pues, voy a hacer eso ahorita. Y vamos a desayunar porque no hemos desayunado. ¡Vamos a desayunar porque no hemos desayunado! Ya es tardecita por acá. Ya no les grabé hace rato porque la verdad es que me cansé horrible de estar sentado. Estuvimos como dos horas y media en un meet. Que estuvo bien. O sea, para aprender algunas cosas que tengo que hacer para un evento en el cual voy a estar cubriendo. Pero, pues, sí es complicado porque, pues, ahorita tengo la espalda destruida. Ve mi obesa panza. No, ahorita tengo mi espalda rara. No sé, amigos. Estoy ya así de ir al doctor. O sea, no es porque no quiera ir por desidia o porque me da huevos y no. Porque ya ahorita sí se me calmó mucho. O sea, comparación de antier. Que tenía, que ni siquiera podía doblar la espalda. Hoy me siento mucho mejor, pero todavía tengo ese dolorcillo ahí. Y, pues, quiero descartar cosas para que, pues, no ocurra algo que no tenga que ocurrir. Ahorita me voy a poner a hacer algunas cosas para activarme. De hecho, güey, este... Todavía no llega el agua aquí en mi casa. Y muchos trastes. Miren, estos son todos los trastes que tengo. Miren, todavía no tengo... No tengo nada de agua. Nada. Y notamos hace rato es que a algunos vecinos ya les está cayendo el agua. O sea, mis vecinos de aquí al lado, literalmente. Porque su tinaco lo tengo acá arriba en mi patio. Entonces, ya es cuestión de horas para que, pues, empiece a caer en mi tinaco. Yo creo que voy a empezar a editar. Si no, se va a pasar el tiempo y no voy a hacer absolutamente nada. Y sí tenemos que subir cositas. Les presento mi cena del día de hoy. Una manzana. Una pieza de pollo, que es una alita. Y dos pan tostados con mermelada. Creo que ya lo había comentado en el pasado. Y es que desde que me dio la hepatitis ya no se notan pesado. Y de hecho, creo que nunca he llegado a comer lo menos pesado hasta ahora en mi vida. Entera. Pero bueno, aquí estamos. Y pues nada, ya es de noche. Ahorita, de hecho, estoy en... Venga. Estoy editando parte de este vlog. Obviamente, pues, todavía no termino. Pero la intención es que si quiero ser de alguna manera constante con los vlogs. Es que los tengo que editar más tardar en las noches. Al menos, no sé, dedicarle unas dos, tres horas por día en la noche. Y obviamente voy a tratar que estos vlogs no tengan demasiado contenido. Pues para que sea fácil de digerir. Y sobre todo también porque necesito tiempo para poder estudiar inglés. Y estudiar sobre mi carrera que estoy ejerciendo. Entonces, no me puedo dedicar mucho tiempo a los vlogs. Estamos de acuerdo en eso. Entonces, por eso, vamos a ver qué show. Y pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar el vlog de esta semana. Por favor, si te gustó, regálame un like. Y déjame un comentario ahí abajo de que, oye, pues, ¿qué onda, Víctor? Quiero charlar contigo. Y también te voy a dejar mis redes sociales ahí en la caja de descripción por si quieres seguirme. Y entonces nos estamos viendo en un próximo video. Vídeo y tos.